Aunque usted no quiera creer, yo hice un viaje espacial con un amigo especial, cosa que usted no va a hacer, contárselo trataré en una forma cordial. Es obvio que al relataré, se toren estremecedores, o en un plato volador, donde tuve que viajar. Cuando llegamos me dijo, va a haber caras conocidas, y yo le dije, enseguida tengo amigos por aquí, y me le largué a reír, nunca tan lejos he viajado, con un ahorro juntado me fui una vea Mar del Plata, tengo amigos en la vía, pero no en la vía láctea. Gomerito, vení, este es el gordo copelo, me dijo, no sea melón, es solo una imitación, son seres extraterrenos. La verdad, entendí menos, para mí, era el gordito, la acordeón, el flequillito, salvo un ojo medio sarco. Yo le pedí un chamamé, y me tocó el pico blanco. ¿Así que es imitación? Le pregunté al marcianito. Pero se ven igualitos, casi la perfección. Y si me presta atención, va a ir de sorpresa en sorpresa. Y a un costado en una mesa, vi muy tranquilo y sereno, al gaucho Rafael, bueno, con secundino cabeza. Más adelante, un montón de marcianos escuchando a alguien que estaba cantando. Y reconocí la voz, pensé, es una imitación. Más me quise asegurar, cuando me pude acercar, vi cantando de paisano. Al negro argentino luna, mire que es lindo su país, marciano. Mire que es lindo su país, marciano. Éramos todos doblados, lo que él llamaba humanoide, fíjese. La perfección de los dobles, parecíamos dibujados. Además, sofisticados, una mesura especial. Algo sobrenatural, solo un detalle, no callo. Vi a Juancito el peregrino, pero en otra versión. Vaya, ahí estaba Don Asencio, Luis Táser, Cacho Lombardi. Damasio Esquivel, la ral de todos quieto y en silencio. En una palabra, tensos, esperando una señal. Y al quererlo saludar, justo al levantar la mano. Y a Velázquez, el entrerriano, junto a los Carabajas. Presentó al gato Lucero de Bombacha y al Pargata. Al chinito Guida Empata, juntito a José Curbelo. Paco Garrido y me atrevo a contarle algo inaudito. Me dijo este romerito y me reía, ñame muy. Me presentaron a yo y no me conocía a mí. Le dije, esto a mí me aterra. Y no lo puedo creer. Cuando le cuente a Miguel se va a reír. López Terra. Cuando llegamos a tierra me fui para la audición. Franco en plena transmisión. Entré como rayo, hermano. Gritándole, son ustedes o ustedes son los marcianos. Y le conté la experiencia. Pero nadie me creyó. Pensaron que mentía yo, mostraron indiferencia. Y ya perdí la paciencia, me lo busqué al marcianito. Y le dije, Miguelito, ¿te vas a creer o no? Le presenté a Ceylon Bardi, 10 Tucho Pérez y tres yo. ¡Ay, que me lleva el marciano!